No se puede poner los peones No se puede poner los peones ¿Puedo poner la caja de la gente? ¿Ya? Yo le tapo a Emilia ¿Ahorita se puede? ¡Ya! ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!